Hola a todo el mundo, hoy os traigo este nuevo juego que se llama Pirámido, es un juego de corte abstracto del autor Inguang Nou y de The Creation Studios, ha sido quien ha hecho el arte, de la editorial Synapses Game y que nos ha traído en castellano Asmode. Y bueno, antes de que abrir y ver de que va esto, he querido traer este juego porque me ha llamado la atención que en la feria UK Game Expo de 2024 se ha llevado el premio al mejor abstracto de 2024 y digo, pues lo tengo que probar, o sea, esto lo tengo que probarlo yo. Así que nada, os enseño, aquí tenemos el reglamento, un reglamento que es un pelín extenso para el tipo de juego que es, pero bueno, está muy bien explicado, ¿vale? Así que no deja lugar a dudas. De todas maneras, pues hago aquí un vídeo y luego habrá partida y todo. Tenemos aquí un bloc de puntuación, tenemos unas fichitas que son en cartulina, ¿vale? Son muy finitas, ¿vale? Tenemos estos tokens, que son con formas típicas egipcias, tenemos un gato, tenemos aquí esto, el escarabajo, un ojo, esto es como el capuchón ese que llevan, que no sé cómo se llama, y el anc. Ese sí que me lo sé. Tenemos aquí para todos los jugadores, porque no os lo he dicho, es un juego para dos o cuatro jugadores, me parece. Sí, de dos a cuatro jugadores, ocho años adelante y cuarenta y cinco minutos de partida, más o menos, pero que las partidas son mucho más rápidas, ¿vale? O sea, cuarenta y cinco nada. Y trae todas estas losetas, que son de cartón muy grueso, ¿vale? Son todas estas, que tienen estos símbolos, ¿vale? Son fichas de dominó, que tienen estos símbolos que coinciden con los tokens de madera que habéis visto. Así que nada, preparo una partida para dos jugadores, por ejemplo, y veis cómo funciona el juego. Bueno, pues ya estaría una partida preparada. Se le va a dar a cada jugador un set de las tres cartulinas estas, ¿vale? Que por una cara tenemos esto y por la otra marca que tiene, ¿vale? Tiene rojo, la máxima, y la mínima tiene el verde. Y así, las tres. Le daremos un set de cada token de estos y el mercado se hará con todas las losetas, ¿vale? Se apartan tres y se dividen todas en cuatro grupos iguales. Así que se pone un grupo aquí, ¿vale? No las he puesto todas. Un grupo aquí, otro ahí, otro ahí y esta aquí. Esto es porque a la hora de cuando elijamos una loseta para colocar, cogemos esta, entonces el que se repone se alimenta de estas dos. No podemos coger aquel para ponerlo aquí, ni aquel. Será este o este, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y nada, el juego se va a jugar en cuatro rondas, ¿vale? Las cuales después de cada ronda vamos a puntuar. Y en cada ronda se va a hacer lo mismo. Lo primero, elegir y colocar un dominó. Es obligatorio. Luego, marcar el dominó. Es obligatorio también, si se puede. Luego, revestir el dominó. Esto es opcional. Y por último, reponer la cantera, que es obligatorio, como os he dicho. Ahora vamos con el paso uno, elegir y colocar un dominó. Vamos a elegir el que queramos. Cogemos este y lo vamos a poner donde queramos, porque ahora está vacío. En la primera ronda se va a hacer una cuadrícula de 5 por 4, contando cada cuadrito de estos de color, 1. Así que ya tenemos 2. Vamos a hacer una ronda así rápida. Ya hemos colocado, que es obligatorio. Ahora, marcar el dominó. Esto significa que yo tengo que marcar obligatoriamente o el amarillo o el marrón, con mis fichas. Voy a marcar, viendo lo que hay, voy a marcar el marrón, por ejemplo. Ahora, opcional, puedo revestir. Esto significa que yo puedo usar estas fichas para hacer así, por ejemplo, y así tengo más zona marrón. Vamos a decir que he hecho esto ahora. Así veis cómo va. Ahora, obligatoriamente se repone. Voy a reponer esta. Le tocaría al siguiente jugador, y ahora me toca a mí otra vez. ¿Qué hago? Pues cojo esto y lo voy a poner aquí. Ahora, obligatoriamente, tengo que marcarlo. Como este ya lo he marcado, y no puedo, perdón, así, tendría que marcar esto obligatorio. Así que cojo la ficha correspondiente y la marco. Voy a acelerar esto un poco para que veáis cómo está haciendo. Vamos a reponer este aquí. Vamos a poner este aquí. Obligatoriamente tengo que marcar este. Lo ponemos aquí, vamos a decir que cojo este y lo pongo así. Ya no marco ninguno, porque ya está marcado este amarillo y este marrón. Seguimos cogiendo. Voy a coger este, lo pongo aquí, tengo que marcar el rojo. Vale, voy a coger el rojo este de aquí. ¿Veis cómo ya estoy haciendo 1, 2, 3, 4 y 5 por 1, 2, 3, 4? Ya se va cerrando esto. Tengo que hacerlo así. Vamos a poner esto así. Tengo que marcar el azul. Vamos a poner este azul aquí, que me cuadra bien. Ponemos este azul aquí. Me queda un verde. Vamos a buscar el verde, pero bueno. Vamos a ponerlo un poquito al azar. Esto, a ver que lo suba y así se ve un poco mejor. Ahí. Vale, esto sería así. Esto así está fatal. Así está un poquito mejor. Vale, que no parezca que sea muy manco. Y uno verde. Uno verde, así. Vale. Y marcamos. Y hemos terminado. Hemos terminado la primera ronda. ¿Cómo se puntúa esto? Pues por cada zona marcada vamos a contar los símbolos que hay. Y esos son puntos. De la zona amarilla tenemos 1, 2, 3, 4. De la zona azul ya sumamos. Vale, 4, 5, 6, 7. De aquí 8, 9, 10, 11. De aquí 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Pues tendríamos 20 puntos a la primera ronda. Cogeremos la libreta y apuntamos 20 puntos a la primera. Y ahora para la siguiente ronda. ¿Vale? Se vuelve. Esto estaría siempre... El mercado siempre está así. ¿Vale? Esto no hay más. Siempre va a estar así. Ahora en la siguiente ronda lo que vamos a hacer es retirar estos. Tiramos todos los tokens. Y lo que haremos es una segunda altura. Porque esto es Egipto y hay que hacer una pirámide. ¿Cómo se haría la segunda altura? Pues cogemos la ficha que queramos coger. Y las del centro. Se pueden poner el centro. Pero tiene que ser que quede este cuadrito a la vista. ¿Vale? A ver cómo... Lo pongo para que lo veáis. Por ejemplo, este. Vamos a decir que mi primera ficha que voy a colocar es esta. Entonces yo coloco aquí. ¿Vale? Y tengo que dejar este cuadrito a la vista de todo el perímetro. Y obligatoriamente tengo que marcar. Y marco esta. ¿Vale? Vamos a coger otra. Y voy a poner esta aquí. Y marco aquí. Vamos a coger esta amarilla. Y la pongo aquí. Ya tengo que marcar el amarillo. Cojo esta. Esto estaría en el mercado. ¿Vale? No me hagáis mucho caso. Pongo aquí. Ahora cojo esta y la pongo aquí. Y... Yo qué sé. Cojo esta y la pongo aquí. ¿Vale? Y ya está. Esta ha sido así de corta. Y ahora apuntaremos la segunda planta. La segunda planta ya cuenta todos los símbolos que se ven. ¿Vale? Por eso es importante dejar algunos al borde. Del amarillo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 y 15. Porque estos no se cuentan. Porque no está marcado. Solo tenemos un token para marcar zona por color. Por eso se pueden dar casos que tengamos en una zona símbolos. Pero no te van a puntuar porque no está marcado. Tercera fase. Quitamos esto. Y volvemos a hacer otra altura. ¿Cómo hacemos la altura? Por de la misma manera. Tenemos que dejar este cuadrito a la vista. Así que esta sería así. Ya no podemos ir más allá. Serían tres fichas nada más. Marcamos. Ahora, pues cogemos, yo que sé, uno rojo. Este. ¿Vale? Marcamos este. Y queremos marcar el rojo. El azul no vale, pero serían pocos puntos. Serían 1, 2, 3, 4. Estos son muchos más. ¿Vale? Y ahora sería, pues... No sé, uno marrón que haya por aquí para que lo veáis. Pues bueno. Vamos a hacer un fail y ya está. Ahí. ¿Vale? Y marcamos el verde. Esta sería la tercera fase. Pues lo mismo. Puntuamos todos los símbolos que se ven. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Vale? Creo que está claro. Se quita esto a la hora de puntuar. Y se hace la última ronda. La última ronda es una ficha. Entonces habrá que hacerlo bien. Y si lo hemos hecho bien, pues marcaremos esto que es ideal. Que tenemos todos estos puntos que se ven. ¿Vale? Y se queda en altura. Voy a acercar un poquito la cámara para que se vea la altura. Se queda, pues así. Se queda, pues una pirámide y mumaja. Con la ficha ahí. ¿Vale? Así que nada. Esto es pirámide. No tiene más reglas. ¿Vale? Como os he dicho, después se hace la suma. Esto es de la partida que vais a ver a continuación. Así que nada. Nos vemos en la partida. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos con la partida preparada al pirámide. Hoy me acompaña Alicia. Hola. Así que nada. Vamos a empezar. ¿Quién quieres que empiece? Yo. Pues me voy a quedar esta. Pongo aquí. Y marco obligatoria. Y repongo. Era de 5x4, ¿no? Sí. Vale. Ahora repones con la que quieras. Quiero esta. Pues cojo esta. No, no. Bueno, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pongo aquí. Y marco con este. Espera, espera. Que reponga. Espera. ¿Ahora puedo unirla aquí? Sí, sí, claro. Es lo que tienes que hacer. Sí, pero ¿es obligatorio poner figurita en cada partida? Claro, pero por ejemplo ahora no puedes poner azul. Porque ya la has puesto. Claro. ¿Esta o esta? ¡Ah, no! ¿Qué es? ¿Esta es la? No, coge una de estas. No, no, no. ¿Por qué? A ver. Mira, aquí hay una. Y ninguna más hay. ¿Estás intentando convencer? Sí. Es que se te da muchos puntos. Y yo no tengo azul. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuánto hemos dicho que era? ¿El qué? ¿5 por 4? No. ¿Qué? 6 por 5. Ahí. ¿6 por 5? El cuadrado inicial. No, no es 6 por 5. ¿Es 5 por 4 el primero? Sí. Pero ahora sí. Sí, es 5 por 4. Me había dicho que era 5 por 4. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ves? Pues así. Soy lis. Muchísima. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Recarga con esta. No puedo. Tiene que ser esta vuestra. ¿Por qué? Bueno, juega otro color. No. Tienes que ponerlos todos. ¿Por qué? Pues mira, me voy a coger esto. Lo pongo así. Pongo los ojitos estos. El ojo de Aurus. Muy bien. Qué bien que era de Egipto. ¿Cuál pones? ¿De aquí o de aquí? Sí, ya sé. Yo quiero esta. ¿Por qué no me he cogido esta? Yo quiero un gatito. Tienes que marcar esta. Vale. Recarga. Sí. Ahora, claro, sería así, ¿no? Así es seis. Ah, cuenta cada cuadrado estos. Sí. Cada cuadrado. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, pues así. Claro, así, sí. Tú. Ahora tienes que marcar el amarillo. Y repongo. Yo de pajarra costé un montón. No, está mal. Es de amarillo. Pero el verde ese no fastidia. ¿Por qué? Pues lo tengo. Ah, bueno, me da igual. Ya, a mí también. Creo que voy a hacer esto ahora luego. Este me va guay. Ay, es verdad. Voy a transformar esta. Uy, qué guay. A ver. Uy, ya. Pues este. Este va. Diamantito. Pongo así. Pongo gato. Pon. Y creo que voy a hacer esto. Espérate. Ahora. Sí. ¿Se puede? Sí. Voy a hacer esto. Ah, sí. Ahora cae el gato. ¿Dónde está? Ahí. No, no. Pone. ¿Dónde está? Ah, que la tienes tú al gato. Solo queda la marrón. ¿Que no ha salido? Sí. Ah, vale. Ah, entonces tengo que poner. No, porque has puesto el azul. Cuando has puesto esa ficha has puesto el azul. Pues yo pongo esta aquí. ¿No? Y pongo mi chica aquí. Bueno, pues yo tengo aquí una filita de azul. Que lo fijas. Sí, sí. Yo quiero esta. No me gusta ninguna, eh. Mira, esta está bien. A mí la verdad es que sí. ¿Ya? Sí. Repon. Mira esta como me gusta. Uy, pero esta la dejo marginada. Pobrecita. Pues así. Lo puedo poner así, ¿no? Sí, claro. Vale, pues repon. Quiero una que sea azul y amarillo. Como la que tú tienes. Quiero esa. ¿Puedo buscar donde hay? No. Oye. A las trampitas. Venga. Repon. ¡Ay, ya hay una! ¿Qué? No, que tengo... No, 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 no. Cógele al gato. Esa mola. Para dos puntitos. Sí. Esa mola me da muchos puntos. Ya, pero es que eso te da francamente igual. Voy a ponerla así. Muy a mí pesar. No te oigo. Me la pongo este. Pues la tendré que poner yo. Y no la cojas. Ya te estoy viendo. Que Dios te bendiga. ¿Ya? Pues recargo. Vale, pues yo pongo esta aquí. Dios mío, la del gato. Creo que tengo más gato que pájaro. Bueno, pájaro. Y recargo... Voy con esta. ¡Woohoo! Qué buena. ¡No! Hombre, que no. Hombre, que no. Qué odio hacer esto de... Qué lástima, ya me he cerrado. Espera, una pregunta. Si esto está aquí y esto está aquí, ¿eso contaría? No. Porque está separado. Claro. Y además solo es donde tienes marcado ese color. Ahora lo verás. Cuando puntuemos lo verás. Dale. Vale, coja. Vale, coja. Sí. No me gusta ninguna. Me da lasco. A ver, no me voy a coger esto. ¿Has empezado yo o has empezado tú? Has empezado tú. Ah, vale. No, aquí. ¿Puedo así? No, vale. Bueno. A lo mejor te contará para la siguiente ronda. Pero bueno. Vale, repon. Y cojo yo la última. Y esta no me cojo. Pues voy a coger esa. ¿Qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? No, esta me viene mejor. Esta me viene mejor. Ya está. ¿Ya? Sí, voy a ver si he revisto alguna. A ver. Ahora que ya estamos. Porque puedo hacer esta así. Y me llevo un punti y esta. Ay, yo también quiero cambiar una de gato. ¿Puedo poner todas las que quiera ahora? No, una. Es una por turno. Vale, pues pongo así. Mira todos los gatos que tengo. ¡Mira! Si lo pones... Bueno, claro. Sí. Yo lo pido así. Sí. Vale, pues ya está. Vamos a puntuar. A ver. Falcura, editor. A ver, pon aquí lo que sea. Esta mismo, por luego, ya está. Vale, Alicia. De gato. Bueno, de paje. Pero aquí abajo. Empezamos así y ya está. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale. Sí, supongo. Ah, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, 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 dieciocho. Dieciocho puntos. Wow. Y yo tengo de este, uno y dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciséis, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno. ¡No! Vale, pues ahora quitamos esto. Has acabado tú. ¿Puede ser? Sí. Sí. Pues ahora sigo yo. Vale. Ahora se empezaría en esta línea. Claro, ahora hay que tapar todo esto y se queda solo este cuadrito pequeño. Entonces estos símbolos te cuentan, los que están ahí vistos. Ah, sí, 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 es verdadero. Entonces, por ejemplo, una cosa muy guay voy a hacer es esto. Lo voy a poner aquí. Y marco esto. Entonces, por ejemplo, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos ya. ¿Ya? Claro, del amarillo. Cuyín. Yo quiero un gato. ¡Oh! Mira. O no, pero te ha puesto un gato. Por favor. Eh, y pongo esto. Sí, te lo pongo. ¡Uh, gato! ¿Qué es esto? Esta es buena. Si no aparece gato, no puedes poner... No, no puedes. Puedes usar de estos si te queda. Ya, pero no me queda. Ya. Mira donde lo tengo. ¿Aparecerán? Vale, te zola. Ya, espero. No, así, ¿no? Es que sí, tonta. Eh, así. Un gore. No, no. Lo ha ido un arroz. Esto pon. Ah, sí. Yo quiero pájaro. Venga, vas, pájaro. Esta me gusta. Pájaro. Lo podrías haber puesto en otro sitio. Pues que ahí me dan un montón de puntos. Pues bien. Ah, ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, 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 sí. Pues si yo ahora hago así... Pues pongo... ¿Se lo puede poner, no? Sí. Pero pájaro. Sí, pájaro te da más puntos. Pájaro, son escaras bajos. Ah, bueno, sí. Vamos a ir haciendo pájaro, ¿sabes? Vale, repón, repón. Mira a los gatos. ¡Toma! Voy a mojar. ¡No! No. No me interesa. Qué triste. Me gusta... Discriminan a los gatos. Sí. Son los mejores animales del mundo. Me gusta este. Qué láctimica. A ver. Sí, pobrecito. Este y marco este. Muy bien. Porque los de escarabajos ya los tengo. Vale. Repongo. Gato. Así. Muy bien. Es que... Es que solo tienes uno fuera. Solo tienes uno fuera. Ya, y donde quieres que lo pongo. No, no, bien, bien. Son tres puntos. Bueno, aquí tengo... Bueno, aquí este se va. Entonces ya tendría cuatro. Repones, marcas. Lo pongo esta. Uh, qué buena. Oh, ya sé. Marca. ¿Qué? El gato. Digo yo. Sí, sí, sí. Cojo esta y le pongo esta. ¡No! ¿Ya? Sí. Y mi última necesito o verde. Y no marco ni el gato ni el otro. Pues ya está. Recargo. ¿Eso? ¿Quieres que tenga un gato? Ten un gato, niña. Ten un gato. Vale, no puedes marcar ninguna. Venga, puntos. A ver. Sí, sí que puedo. Ah, no, claro. No. Que no. Vale. Te digo yo. De esta tengo uno, dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Ocho. Gracias. Ocho. Ocho. Nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Quince, dieciséis, y diecisiete, dieciocho, trece, catorce. Veinte. Veinte. Menos que antes. Vale, yo. Uno, dos. Tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez. Once, dos, tres, catorce, quince. 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 Bueno, pues quitamos esto. Y siguiente ronda. ¡Ah! Vale. A ver. Yo ya mando los pájaros. Empiezo yo. Escajarabos. 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 Esta es buena. Pero la pillas mejor. Sí, pero la verdad es que sí. Es mucho mejor. ¿Qué quieres? ¿Tú los pájaros? Sí. ¡Que no son pájaros! Ya, ya lo sé. Pues mira, esto. Así. Y marco amarillo. Recarga. Yo pongo esta. A mí me da punto esto. Pues le pongo. Pues yo me lo voy a poner esta aquí. Y pongo pájaro. Escarabajo. Me da igual. A ver. Yo tengo... Escarabajo. Y aquí quería ser una. Oye, espérate. Pongo un ancla. Un ancla. Bueno. Están guays. Escarabas. A ver. No me da nada. Esto me da dos puntos. Aquello me da... Pues por eso. No me da. Para ti. Vale. Gato y escarabajo. Pero es que... Ya está. ¿Ya está? Ya está. Yo tengo... ¡Aaah! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Solamente. ¿Tú? Debo lo por poco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve y diez. Ah, nueve. Diez también. ¿Vale? Última ronda. Pon el que quieras. ¿Yo? ¿El que quieras? Quiero este. Y pongo el pollo. Espera, espera. Pongo yo primero. ¿Por qué? Porque has puesto tú la última. Esa es muy mala. Tengo que coger otra. Es que no se puede poner esta. Y pon. Espera, espera. Es que no puedo marcar nada. Espera, espera. No hay ninguna amarilla. Vaya full. A ver, si pongo esto. No, esa no. Puedo poner esto así. No. Y marco. Ven, aquí hay un gato también. Y pongo esto. Y me llevo un punto. Ah, no. Puedo poner este. Me llevo dos. Vaya full. Dos puntos me llevo yo. Ya me llevo. Uno, dos, tres, cuatro. Y tú cuatro. Pues ya está. A ver. No se va. Yo tengo. Pues nada, esto ha sido pirámido. Ya se ha acabado la partida. He sumado mal. Me enseña en la caja. Alicia, 47 puntos. Y yo, 53. En su primera partida. No está nada mal. Felicidades, Alicia. Gracias. Yo creo que la siguiente partida me la gana, seguro. Y esta ha sido pirámido. Me parece que se ha llevado el premio justamente. Es un buen juego, la verdad. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Se ha llevado el juego al mejor juego del año. Hasta luego. Gracias. ¡Gracias!